El movimiento campesino y sus bases nos solidarizamos con nuestros hermanos indígenas de Guaspán. ¡Justicia! 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 El movimiento campesino opositor al régimen Ortega Murillo también exigimos a la gran coalición nacional, a todos los sectores políticos y sociales. ¡Unidad! 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 ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva la democracia en Nicaragua! ¡Viva la democracia! Exigimos libertad a los presos políticos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva el movimiento campesino! ¡Viva! Salve a ti Nicaragua en tu suelo Salve Nicaragua en Nicaragua en Bandula . ¡Libertad! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el movimiento campesino! ¡Viva el movimiento campesino! ¡Viva la democracia! Voz a la paz, en tu cielo nada en paz, ni en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laber, y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! 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 Bueno.